Esto empieza lento pero es para bailar Cominador, estarás jugando ¿A quién estarás queriendo? ¿A quién estarás besando? ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Fuera, fuera, fuera barrigosa ¡Ahí va! Fuera, fuera, fuera mentirosa ¡Ahí va! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Ahí va! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras! A quien le toca, compañía, a quien le toca Cambias de amores como yo, cambio de ropa Yo a todo un poquito de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora te venga otra Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera vanidosa Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Sigue, sigue Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera, 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 fuera de mi vida A ver si le gusta